Gracias, señora Driviño. Me sumo a lo que le ha comentado mi compañero de Grupo Municipal, Gabriel. Vamos a ver, sabemos en qué situación estamos y yo entiendo cómo se tiene que sentir usted, porque he estado también en el equipo de gobierno y llevando además una concejalía pues no demasiado agradecida, pero es que es nuestro trabajo, es nuestro trabajo y para eso estamos y no se trata, y además antes han mencionado, es un espíritu constructivo el que se realiza cuando hacemos este tipo de preguntas, porque nos parecen importantes. Espero que sea tan generosa conmigo como con la señora Parrilla, señora presidenta, y que no tenga en cuenta… Viene de 19. Gracias. Yo también recuerdo ese pleno del 27 de febrero y además la alegría de aprobar esta moción que aprobamos entre todos, excepto por el Grupo Municipal de Vox, que ya sabemos todos cuáles son sus prioridades. Bueno, pues aprobamos esa moción y es cierto que la aprobamos sin saber lo que nos venía encima, sin saber lo que se nos venía encima. Y era una pandemia que está dejando en toda España una burrada de fallecidos, en toda España y en todo el mundo. Y además que no solo ha dejado, sino que sigue dejando, sigue dejando. En ese pleno, recuerdo que al aprobar esa moción, en el debate hablamos de la soledad de los mayores que tanto nos preocupa, hablamos de las víctimas de violencia machista que tanto nos preocupa, hablamos de sus mascotas, de sus animales que también nos preocupan y llegamos a unos acuerdos que en esos momentos nos parecieron importantes, como dicen ustedes, para no dejar a nadie atrás. Pero eso es que esos acuerdos con la pandemia eran relevantes en ese momento, pero con la pandemia han cobrado una relevancia vital. Por eso les preguntamos y les preguntamos porque los acuerdos a los que se llegaron con esa moción, como el primero que era crear un campo en la base de datos de servicios sociales y tirar de teléfono, que es puro trámite administrativo, y tirar de teléfono para preguntar a las personas más vulnerables, como son, por ejemplo, las personas mayores, que seguro que ustedes en servicios sociales los tienen controladísimos, pues tirar de teléfono para poder registrar en la base de datos si tienen en casa un animal de compañía o no, pues es trabajo puro y duro administrativo, que tampoco requiere, sí que esfuerzo por parte del personal municipal, por supuesto, pero vamos, que tampoco requiere unas exigencias muy grandes. Y, bueno, pues lo de la creación de la mesa de trabajo, pues también entiendo que con el tema del COVID, pues que no se haya podido crear. Vale, que lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente. A ver si ya en este ayuntamiento somos capaces de establecer la… ¿cómo se dice? Las… No, 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 para que podamos reunirnos de forma virtual. Las reuniones telemáticas o las reuniones virtuales o como lo queramos llamar, para que no tengamos, no tengan que pasar ocho meses para constituir una mesa de trabajo. Miren, en este pleno se aprueban muchas mociones por unanimidad. Muchas. Y, bueno, pues vamos a decir que algunas tardan en implementarse. Entonces, yo simplemente, mire, le ruego agilidad en este tipo de mociones que trata de favorecer a colectivos muy, muy vulnerables. Nada más. Muchísimas gracias.